Bueno, acá estamos en el primer de este día acústico en la redacción. Mi nombre es Anne Spill y esta canción se llama Mentiras. Alguien me llamó una vez Diciendo mentiras Aun sin poderlas creer Quiso repetirlas Ella me encontró Lejos de toda alternativa ¿A quién mostrarle que yo creía poder Aguantarlo todo como dejarme caer por algo que aún no es? Este deseo ¿Qué podríamos hacer con la verdad? ¿De qué no vamos a hacernos más? Alguien me dijo de vos Tantas cosas Mías que sin querer destapó Todas sus heridas Somos de verdad Un gran manojo de mentiras Hoy sin tiempo de pensar ¿Qué podríamos hacer Con la verdad? Con la verdad ¿Qué podríamos hacer con la verdad? ¿De qué no vamos a ver? ¿De qué no vamos a ver? Ven a ver A vernos más A vernos más Muchas gracias Gracias A vernos más A vernos más A vernos más